que me están escuchando y también los que están viendo ahí a través de youtube recuerden suscribirse a mi canal luis ni corporán pueden buscar terapia urbana luis ni corporán y ahí van a ver todo lo que yo hago diariamente aquí por supuesto el que está viendo el vídeo comenta y deja su nombre un mensaje para todos ustedes como jóvenes y seguidores de la música unos que quieren y sueñan con ser artistas para nadie yo creo que ya este dominio público y la mayoría de las personas se han enterado de que la artista marta heredia fue dejada en libertad ya que en aproximadamente hacía unos cuatro años guardaba prisión por un hecho el cual todos conocemos este caso de marta heredia le envía un mensaje muy claro a la juventud dominicana y a ti que me estás escuchando y me estás viendo de él digo yo la mala compañía el quizás dejarte llevar por ciertas pasiones y yo entiendo que este es un ejemplo para todo el joven que está envuelto en la música o fuera de en cualquier tipo de trabajo de en donde se desenvuelva a no caer en los malos caminos evitar esas compañías que corrompen las buenas costumbres yo creo que ahí está demostrado está este caso de marta heredia un ejemplo del cual nosotros no podemos caer porque bueno ella sacó su partida buena pero si se puede evitar un momento así en la vida mucho mejor así que felicidades para marta heredia ya está en libertad condicional y sabemos que es un talento y esperemos que la vida en la música vuelva a darle otra oportunidad porque es un talento pulido que tiene la república dominicana en la persona de marta heredia y